Este viernes integrantes de diferentes movimientos y grupos populares de esta ciudad realizaron una marcha desde este municipio hasta Salcedo con el objetivo de honrar la memoria de quien fue un abogado, dirigente político y guerrillero dominicano Manolo Tavares Justo. Esta actividad busca además de resaltar la memoria de Manolo Tavares continuar con la exigencia del cese de la corrupción e impunidad en el país. El compromiso de sacar la sociedad en el meollo en que está y llevarla por los senderos en lo que Manolo quería. A partir de este momento nosotros caminaremos, estaremos caminando, llegando hasta la comunidad de Ojo de Agua valga la redundancia y pues allá honraremos la memoria de este héroe que lo dio todo incluso ofrendó su vida precisamente en aras de la libertad. Mira, esta ya es una tradicional caminata honrando la memoria de Manolo un día como hoy, en el año 1963, asesinaron al comandante Manolo Tavares Justo Manolo Tavares Justo que se había levantado en arma en contra de un virato que había derrocado al profesor Juan Bosch. En ese sentido nosotros queremos honrar ese compañero, esa camarada porque luchó por la libertad, libertad que aún todavía no se consigue y que con el ejemplo de Manolo y la nueva generación tiene que asumir la responsabilidad histórica de buscar la libertad, de luchar en contra de la corrupción, de luchar en contra de los males que vive esta sociedad. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.